Hola, me llamo John y en este capítulo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Islandia. Lo primero que tenéis que pensar para ir a Islandia es en qué época del año queréis viajar. Hay dos opciones claras, que es o invierno o no tan invierno, porque no llega a hacer realmente mucho calor ahí en Islandia. Si vais entre finales de octubre y marzo más o menos, lo más seguro es que lo veáis todo nevado, helado, temperaturas muy muy bajas, por debajo de los cero grados. Y luego está el resto de la época del año, que es entre abril y hasta septiembre, octubre, que es ya cuando hace mejor tiempo. En vez de estar todo blanco, pues está todo verde. Yo no he viajado en invierno, yo he viajado a finales de verano, he viajado en septiembre. Pero bueno, desde invierno es que está todo nevado, está todo helado, entonces es súper bonito de ver, todo blanco. Hay muchas actividades que no están en verano, por ejemplo, podéis ir en motos de nieve. También hay expediciones para hacer espeleología por cuevas de hielo, o sea, de estalactitas y tal, pero de todo helado. Hay más posibilidades de ver auroras boreales. El cielo está más cerrado, entonces es más fácil que se vean las auroras boreales si el cielo está despejado. El problema es que suele haber muchas tormentas de nieve, mucha nube, entonces también suele haber menos días despejados que en verano, por ejemplo. Otra cosa negativa es que hay muy pocas horas de luz. Depende de cuándo vayáis, en eneto os podéis encontrar que el día os dure cuatro horas y el resto del tiempo sea totalmente oscuro. Entonces os tenéis que acostumbrar a eso. ¿Por qué yo viajé en septiembre? Para mí ha sido la mejor época porque todavía hacía buen tiempo de lo que es Islandia y encima no hay tanta gente como puede ser en verano. Entonces para mí, os puedo decir, el mes ideal sería septiembre. Encima, nosotros vimos auroras boreales siendo septiembre, así que no tenéis que ir en un invierno súper duro para poder verlas. Incluso en septiembre las podéis ver. Es más probable que la veáis en septiembre que en verano, por ejemplo, que si vais en julio, en agosto. ¿Por qué? Porque en julio y agosto los días duran mucho más. La noche no llega a hacerse de noche del todo, o sea, anochece, pero es una noche de esas que sigue quedando algo de luz. Y entonces es más difícil ver auroras. Se pueden ver, pero es menos probable. En septiembre nosotros vimos unas cuantas. A la noche ya es bastante cerrada. Todavía hace buen tiempo para que el cielo esté despejado. Entonces es fácil verla. Después, ¿qué más tiene? Pues que tiene las actividades de verano. Tienes para hacer más excursiones, ir a las tierras altas, que es la zona esta del medio que en invierno es impracticable. Nosotros no llegamos a ir, pero para el futuro me lo apunto. Hay excursiones que te llevan al monte más alto, que está ahí en las tierras altas. Y puedes ver incluso la lava. También está todo nevado por esa zona. Y tiene ríos como de aguas termales. Está muy calentita y te puedes bañar alrededor de nieve. Entonces, también tiene cosas muy chulas. Paseos por los glaciares. No sé. Hay un montón de actividades que se pueden hacer en verano que merecen mucho la pena. Aparte, en vez de ver todo blanco, pues lo veis todo verde, que es el color de la hierba del monte, que es precioso. Y los días no son tan duros. En septiembre se puede hacer 10, 15 grados. Luego, por la noche de bajar, depende de la zona 5, incluso algo menos. Pero anda en torno a ahí. Entonces, para mí es una época ideal para viajar. Después, ¿cómo llegar hasta ahí? Pues depende de dónde seáis. Por ejemplo, desde España yo hice una escala en Ginebra. Pero bueno, hay muchas escalas también en Londres. Y ahí depende la ciudad. También hay vuelos directos. Por ejemplo, Alicante, Barcelona, Madrid. También tiene una línea con Iberia que vuela directo. Pero a mí, por ahora, no me iba bien. ¿Cuánto tiempo dedicarle? Yo dedicaría todo el que podáis. Porque es una isla que, para mí, es de los países que más me han encantado a nivel naturaleza. Y entonces, todo el tiempo que le podáis dedicar para mí es poco. Nosotros tuvimos 8 días y es el tiempo yo creo que mínimo para poder dar la vuelta a la isla, si la queréis ver entera, por la autopista de Circunvalación, que es la autopista que rodea toda la isla. Es una única autopista, que es la autopista 1, de un carril en cada sentido. Y en algunos sitios, incluso solo un carril para los dos sentidos. Todo lo que es en plan cruzar puentes y así, llega a ser de un solo carril. Muchas zonas están incluso sin asfaltar. Yo recomiendo un 4x4. Nosotros fuimos en un turismo, no tuvimos problemas. El 4x4 es bastante más caro. Pero, bueno, la verdad es que también vives otra experiencia. Hay algunas carreteras que están cortadas a turismos, que son las carreteras F. O sea, si veis F-Road. Están F-582 o algo así. Todas esas Fs están prohibidas para los turismos. Solo podéis entrar si tenéis un 4x4. Porque en algunos sitios tenéis que cruzar ríos y el asfalto, no, el asfalto, la tierra está fatal. Entonces, según el turismo, nosotros tuvimos que entrar en bastantes zonas que estaban sin asfaltar. Pero, bueno, aparte de que estaba lleno de baches, que es tierra y tal, pues, bueno, es un poco engorroso, pero pasas bien. Así que con un turismo va a ser suficiente. Pero yo si pudiera, pues, lo mejor para mí es ir con un 4x4. Entonces, si ya tenéis el vehículo, cogerlo con mucha antelación. Porque, por ejemplo, los diésel se acaban pronto. Y os queda gasolina, que para todos los kilómetros que vais a hacer, mejor diésel porque consume mucho y os vais a dejar bastante pasta en gasolina. Porque Islandia es un país muy caro en ese sentido. Con lo cual, si tenéis ya los vuelos cogidos, el tiempo. Si vais pocos días, siempre se pueden hacer cosas. Por ejemplo, lo más conocido es el Círculo Dorado, que es una zona que está cerca de Reykjavik, la capital. Y en uno o dos días, pues, os hacéis ese tour viendo las cosas más famosas, ¿no? Como el géiser, las cataratas también más famosas de la zona, el primer parlamento que existió. Entonces, si vais unos pocos días, tenéis bastante para ver. Pero para mí lo ideal es ver toda la isla, todo lo que podáis. Entonces, para mí, mínimo serían 8 días. Pero bueno, dependiendo de cuánto vayáis, pues, os hacéis el planning para ver hasta cuánto llegáis. Mucha gente, por ejemplo, lo que hace es solo la parte sur, llega hasta el este y allí coge un avión para volver a Reykjavik. Entonces, es otra opción. Si tenéis, pues, 4 o 5 días, yo haría, por lo menos, ver toda la parte sur. Si tenéis 8 días o más, lo dicho, cogeros el coche o el transporte que tengáis y daros la vuelta a la isla. No hay mucho transporte público. Hay algún autobús y conecta ciudades, pero no merece la pena para visitar la isla. Otra opción es hacer autostop. Si sois así de echados para adelante, nosotros vivimos bastante autostopistas, o sea que no es algo que sea peligroso, pero en general la gente es bastante buena allí. Luego, en tema de alojamiento, lo mejor es ir a hostales. Ahora es donde os he dicho antes lo de la autocaravana, porque Islandia, como os he comentado, es un país muy caro. Entonces, nosotros lo que hacíamos es hacer el planning para los 8 días, entonces veíamos en cada noche en qué punto de la isla íbamos a estar y buscar hostales por la zona. Y encima, como vas con coche, pues bueno, te puedes desviar más o menos. Y lo más económico es ir a hostales. Desde compartir habitación con no sé cuánta gente, a habitaciones privadas, como hicimos nosotros, pero que no bajan de 40 a 50 euros por persona a la noche. O sea, una habitación para dos personas, pues 90 a 100 euros no está mal. Y mirad que con eso en Europa te vas a la hotel, es muy bueno. Entonces, la manera más económica para mí es ir a hostales, de habitaciones compartidas, incluso si te llevas tu propio saco, en algunos sitios te cobran un suplemento por usar las sábanas. Si te llevas con tu propio saco, pues te ahorras todo eso. Luego, aquí entra la autocaravana. Mucha gente hace la autocaravana porque es otra experiencia, que a mí me parece súper chula y no descarto en el futuro hacerla. Te coges una autocaravana, duermes ahí, te haces todo el transporte y vas aparcando donde quieras para ver las vistas, y entonces te ahorras todo el rollo de hostales y tal. ¿Cuál es el problema? Que nosotros cuando lo miramos la autocaravana era bastante más cara que el hecho de cogerte todas las noches un hostal con habitación privada, como hicimos nosotros, sumándole el alquiler de un coche más toda la gasolina de ese coche. O sea, sumado todo eso, salía más barato que alquilar una autocaravana para esos días. Y encima en autocaravana no tienes ni ducha. Así que por esa razón lo descartamos, básicamente por temas económicos. Si hubiera salido igual, seguramente hubiéramos coger la autocaravana por la experiencia. Pero bueno, eso ya como decidáis. ¿Cómo os ducháis si vais en una autocaravana? Hay muchos pueblecitos por el país donde suelen tener piscinas públicas que pagáis 3 o 4 euros y usáis las duchas. Así que esa es la solución que podéis tener. Tema alimentación. Os recomiendo que os llevéis toda la comida que podáis desde aquí. Como seguramente vayáis en coche, autocaravana o lo que sea, lo mejor es ir comiendo en el coche. Según vais de un sitio a otro va a perder el menos tiempo posible. Encima es que hay restaurantes por la zona. O sea, hay un pueblecito y os encontráis cosas. Pero es que es tan caro comer allí que lo mejor es ir al supermercado de los primeros días, abasteceros y así tirad para todos los días. Cuando vayáis haciendo la ruta, hay pueblos más grandes donde hay supermercados donde os podéis volver a comprar. Pero todo lo que podáis llevaros desde casa, mejor. Yo me llevé un montón de sobres de embutido para hacer allí bocadillos, para por no nos ahorrar eso porque allí incluso un supermercado es muy caro. Cenamos y comimos en restaurantes de la isla en algunas noches para cambiar el tema por no estar comiendo todo el rato bocadillos fríos. Y por ejemplo la primera noche nos dimos un homenaje en un restaurante normalito de Islandia y nos salió a 120 euros, 60 euros cada persona por cenar algo bastante. O sea, que el restaurante estaba bien, pero que tampoco era esto que dices joder, estoy viendo en un 3-3 Michelin, muy caro. De hecho yo le pregunté a la camarera y me dijo que sí que era un sitio un poco más caro pero que en requerido y que en general por menos de 45 euros no ibas a cenar. A no ser que te fueras alguna de cadenas, pero apenas hay. Y otras noches que cenamos por ahí por Islandia, un bocata con patatas y un refresco te puedes salir por 20 euros o algo así. Entonces es muy caro, o sea, si lo podéis evitar mejor ir por supermercado y tirar con fruta, bocadillos, patatas, galletas que podáis coger y con eso ir en el coche. Que también en el supermercado es bastante caro. Nosotros las compras que hacíamos, lo que equivaldría a unos 15-20 euros de compra en un supermercado de aquí de España, pues ahí en Islandia salía como 50-60 euros. Entonces es muy caro también, incluso en el supermercado, pero es que aún así compensa muchísimo más que ir a restaurantes. Luego el tema de gasolina, pues sí, está bastante más cara también, está a un euro y medio más o menos el litro. O sea que os vais a dejar también un dinero en gasolina. Entonces si vais al supermercado, los gastos que vais a tener en Islandia van a ser los vuelos, la estancia, el coche y la gasolina. Y luego el supermercado. Pues no es luego al final, es más caro que un viaje normal, pero es que me hace mucho, mucho la pena porque lo vais a disfrutar un montón con las vistas que hay. ¿Cómo planificaros? Si vais a hacer la vuelta a la isla entera, tenéis dos opciones. O hacéis en el sentido de las aguas del reloj o en el sentido contrario. Para mí es mejor en el sentido contrario. O sea, es a este Reykjavik ir haciendo toda la parte sur y luego de ahí ya toda la parte norte y volver. ¿Cuánto tiempo cada sitio? Hay un montón de sitios para ver por todos lados. No tenéis que ir simplemente a los turísticos porque sean los que ponen en la guía o donde lo veáis. Sino que cualquier sitio que paréis es precioso porque es una isla que en sí entera es super chulo. Nosotros le dedicamos más o menos unos dos días a la parte sur y luego cuatro y medio a toda la parte norte. Más medio día a Reykjavik. Reykjavik sinceramente no tiene gran cosa como para pasar más de medio día, un día, si eso. Pero más de un día yo no le dedicaría. No os voy a empezar a recomendar sitios para visitar porque es que hay infinitos. O sea, cogeros, no sé si una guía, mis blogs. Si me queréis preguntar, que os aconseje lo que queráis, me lo preguntáis. Y yo encantado os respondo y os ayudo en lo que pueda para vuestros planes. Si veis mis blogs, pues ahí veréis todo lo que hemos ido viendo. Por si queréis ir apuntando, os pongo abajo siempre el sitio donde estamos llegando. Y luego también yo elegiría pues algunas actividades que podáis hacer. Por ejemplo, nosotros hicimos el de ir en una Zodiac a través de los icebergs en el glaciar de Jokur Salón. Al final no lo pudimos hacer por el mal tiempo. Entonces nos reasignaron a un bote de estos anfibios que sale y entra del agua. El problema es que la Zodiac es como personal, vas 4 o 5 personas y en el bote va todo lleno de gente. Pero bueno, es más cara la Zodiac y tampoco lo veo tan necesario porque no es que hagas nada más especial que el hecho de ser más íntimo. Así que como veáis eso. Y luego también hicimos otra que era de andar por un glaciar con crampones, violets y tal, durante unas horas ahí hasta unas cascadas heladas. Que eso yo lo recomiendo mucho, está muy guay y es espectacular. Y encima estás ahí solo. Así que eso lo recomiendo mucho. Os recomiendo también un tour que hay que os lleva a las tierras altas, a la montaña más alta, como os he dicho antes, al volcán más alto. Que veis la lava por ahí fluyendo. Nosotros no lo hicimos pero he visto que está y lo recomiendo mucho, mucho. Luego también hay otras actividades muy típicas como por ejemplo coger un barco para ir a ver que si ballenas, que si frailecillos, que son los, el pájaro ese que es como un pingüino pequeñito autóctono de allí. Ese tampoco lo hicimos porque era mucho tiempo y no nos compensaba. Realmente pues preferimos usar ese tiempo para ver otras cosas. El tema también de dinero, yo no saqué una sola, un billete ni moneda de la moneda local. Es la corona islandesa, pero es que en todos sitios aceptan tarjetas. No encontraré ningún sitio, hasta el sitio más escondido y remoto aceptaba tarjetas. Yo os recomiendo que no saquéis dinero, no cambiéis y que paguéis todo con tarjeta porque es todo mucho más cómodo. Y por cierto, también os recomiendo que llevéis buenas playlists, que llevéis buena lista de canciones porque van a ser muchas horas de coche y entonces llevar derecho a llevar una buena banda sonora pues se agradece. Y no llevar música por el final, como yo es unas pocas, se le traen a hacer súper repetitivo. Y bueno, pues más o menos esos son todos los consejos que se me ocurren ahora. Si se me van ocurriendo algunos más, pues no sé si ya haré otro vídeo. Si tenéis preguntas dejadme todas, yo contesto a todo lo que necesitéis, todas las dudas que podáis tener sobre Islandia porque os recomiendo muchísimo que vayáis a Islandia, son los mejores países que he visitado. Así que eso, me haría mucha ilusión que fuerais. Y eso, que es lo que sea, me comentáis. Y si hay muchas preguntas, pues hago otro vídeo. Si no, pues os voy comentando aún. No tengo ningún problema, así que nada, que muchísimas gracias y que hasta la próxima. ¡Ahor!